crónicas cuatro nueve y diez son solo dos versículos pero que mucho nos dicen para los jóvenes les recomiendo fíjense yo no sé si está en inglés el libro pero yo creo que sí de estos dos versículos hay estaba un libro y es tremendo es tremendo un libro tremendo tú sabes sobre la oración de javes vamos a traducir este ya están listos los que van a traducir verdad que sí gloria a dios lo suena mucho bueno porque lo queremos poner en youtube para los jóvenes aquí no hay jóvenes de raros cabezones aquí hay jóvenes santos ungidos poderosos ok con futuro bendito sea el señor pero el señor siempre nos habla nos habla porque porque a veces el enemigo se ha encargado de dañar que la juventud se ha encargado de que algo pasara cuando ellos eran niños de que algo sucediera cuando esté a que algo pasara en el camino y cuando llegan a la adolescencia están que maltratados por el enemigo no por Dios por el enemigo so in this church we have a youth teenagers who are blessed will be successful who will be something one day and you know the enemy tries to attack the the youth because during their childhood they live certain experiences and this is the time when the enemy tries to come and attack our teenagers ok y hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar decisiones que hoy vamos a ver de dejarlas atrás and there's many things that we need to take decisions and need to learn to leave them behind y hoy lo vamos a ver por la palabra and today we're going to see this throughout the word lo único que así yo aliento a los jóvenes de aquí o a los jóvenes que escuchen por el youtube algún día so this message I am giving it to the teenagers who are here present and the ones who are listening you know through social media lo único que no debes aguantar es el abuso the only thing that you should not tolerate is abuse un abuso sexual sexual abuse o que te puedo decir o violencia doméstica or any type of domestic violence ahí yo te animo a gritar me están molestando and that's when I encourage you for you to scream for ask for help eso no se deja debajo de la alfombra you do not stay quiet and just keep this under the rug ahora quiero aclarar porque para los jóvenes violencia doméstica puede ser que la mamá le diga haga su cama and I just want to make it clear for the teenagers um domestic violence can be that your mom telling you oh go do your bed ok a la muchacha lava los trastes o al muchacho lava los trastes the mom telling the boy or the girl go wash the dishes eso es cooperación eso es sentido como eso no es violencia doméstica and that's something that you have to do that's being cooperative with your parents that's not domestic violence no es doméstica violencia doméstica decirle no no es just being responsible for you y tenemos que ser responsable los padres tenemos que dar a cuenta a Dios de nuestros hijos and us parents we need to be responsible for our kids because we will be accountable one day in front of the Lord de la misma manera que somos responsables para proveerles comida de hecho igualmente un día seremos responsables si los dejamos hacer todo lo que les da la gana que es más fácil por cierto the same way that we're accountable um responsible to give you somewhere to live food we have to do the same thing with every other decision así es que cualquier joven que se encuentre lejos de aquí aquí o donde sea si usted necesita hablar con su pastor hable si usted ahora entiende lo que es la diferencia entre abuso violencia doméstica hable acérquese con su pastor y hable so whatever teenager that is listening to us here in person or throughout social media if you need any type of help please reach out to your pastor so you can get the help necessary creo que estamos más claros ahorita de lo que son cuáles son los abusos que no se deben de tolerar nunca and I think now we're very clear of what type of abuses you know are not that we should not tolerate oh bueno me hicieron algo hace 10 años todavía puedes hablar even if they did something to you it could be 10 years ago you still have the right to speak up especialmente si estás cerca de la persona que te hizo algo especially if that person is close by who did harm to you Dios sabrá porque estoy diciendo eso nosotros no sabemos en el yutu hasta donde puede alcanzar God doesn't know why I'm saying this we don't even know how many people this message can touch throughout the world ahora busca a las personas apropiadas para hablar and you need to look for the right people who you can speak up to tiene que ser un pastor tiene que ser un maestro it can be a pastor a teacher ok no es el amiguito de once doce años que te va a decir ah eso no es nada nada pasa it's not your best friend a mí me hicieron lo mismo eso parece que eso es todo mundo it's not your best friend who you're going to tell this to that they're going to be like oh I went through the same thing it's fine tienes que buscar un adulto neutral que sea responsable para hablar you need to look for an adult who will be neutral and who will listen to you ok ya aclarado esto vamos a leer primera de crónicas cuatro nueve y diez son solo dos versículos clearing this up we're going to go to first of chronicles chapter four verses nine and ten it's only two verses esta es una oración poderosa 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 que yo quiero que los jóvenes se la prendan y la empiecen a practicar para que vean los resultados que van a tener son dos es un la oración es un solo versículo this is a very powerful um two verses that I want our teenagers to start learning and memorizing so they can see the fruits that will come from this a cuanto les gustaría que Dios les conceda y le conteste todo lo que le pedimos a cuanto solo a mí how many of us would love for the Lord to answer us everything that we want and give us everything that we desire bueno vamos a tratar de aprenderlo ahora porque Dios le contestó a Jabez todo todo lo que Jabez pidió Dios se lo contestó let's learn it now because we will see in the Bible that Jabez everything that he asked from the Lord the Lord gave to him ok y dice y Jabez fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Jabez diciendo por cuanto te di a luz en dolor e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió si léelo please Jabez was more honorable than his brothers his mother had named him Jabez saying I gave birth to him in pain Jabez cried out to the God of Israel oh that you would bless me and enlarge my territory let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain and God granted him his request ok vamos a devolvernos un poquito ahí mismo en el versículo uno de primera de crónicas cuatro y para darnos cuenta que Jabez tenía un familión que parecía que era de descendencia latina tenía hermanos, primos, tío, aquello era y les voy a leer solo unos versículos de los primeros para que usted se dé cuenta que clase de familia tan grande tenía Jabez so we're going to go to the beginning of the chapter verse 1 where we're going to see the descendants that Jabez had so we can see that he was kind of like a Latino family with a whole bunch of descendants alguien se rió por ahí dice los hijos de Judá Fares, Gerson, Carmin y Ur, Sobal reaía hijo de Sobal engendró a Jaad y Jaad engendró a Muay y Alaad estas son las familias de los Zoratitas y estos son los padres de Etán, Israel, Isma, Idas y el nombre de su hermana fue Hacet, Leolponi Penuel fue padre de Jeor y Ezer padre de Usa estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Frata, padre de Belén y ahora me dicen los jóvenes ¿por qué caramba nos sentó al frente a decir que esta era una predicación para nosotros y nos viene a leer esos nombres que parece que está hablando en lengua? and the teenagers are asking themselves now why did a pastor sit us up in the front row having to listen to these weird names that sounds like she's talking in tongues que parece que no tiene ningún sentido ¿verdad que no? that it may seem like it doesn't make any sense no nos importan esos nombres we don't care about those names y son muchos y raros ¿verdad que sí? and it's a lot of names and they're weird pero siempre todo en la palabra de Dios tiene un significado but everything in the word of the Lord has a significance porque adelante de Dios antes de llegar al versículo 9 donde habla de Jabez todavía apenas voy por el versículo 3 y ahí les puedo seguir leyendo el 4, el 5, el 7, el 8 ok, todavía en el 8 dice Cosa engendró Anud y Sobeba y la familia de Argel hijo de Arún todos estos 8 versículos antes habla de qué de nombre, de generaciones, quién fue el hijo de quién y quién fue el abuelito y el tata abuelito y usted dice ¿y eso que tiene que ver conmigo? and before getting to verse 9 we can see that it names even through verses 1 through 8 all these different names and you may ask yourself what does this have to do with me? ¿cómo empieza el versículo 9 que leímos? how does verse 9 start? dice ¿y Jabez fue qué? y Jabez fue más ilustre que quién y Jabez fue más ilustre que sus hermanos que todos ese montón de nombres que nosotros leímos how does verse 9 start say? it says Jabez was more honorable than his brothers more honorable than all these names we just read tenía que hacer bastante honorable para que la Biblia lo mencione he must have been very honorable for the Bible to describe him that way y tenía que haber hecho una decisión de calidad Jabez para que la Biblia lo mencionara como el más honorable de todos ellos and Jabez must have had made a very a good decision in order for the Bible to name him like this Jabez sobre todas estas familias sobre todos los primos los tíos, los abuelos todos decidió ser más sobresaliente que todos ellos out of all these people that were named his family members Jabez was the one who made the decision to be more honorable to be different a pesar de que leímos que dice que su madre le puso Jabez porque lo dio que lo dio a luz en dolor even though we just read in the verse after that it says his mother named him Jabez saying that I gave birth to him in pain él no se quedó Jabez decidió no quedarse ahí he made a decision to not stay there usted sabe lo que es que usted le hubieran puesto un nombrecito así can you imagine for your mother to have a name you that way venga acá tú el que produce dolor come over here you who produce pain ese era el nombre de Jabez eso es lo que quería decir el que causa dolor el que me produce dolor because that's how Jabez was recognized the one who caused pain the one who caused me pain ok probablemente no fue la mejor decisión no fue la decisión más sabia de la madre de Jabez ponerle así verdad que no this probably wasn't the most wise decision that his mother made to name him this yo creo que ahora nadie de ustedes va a escoger ponerle a sus hijos Jabez verdad que no mis hijos and I'm sure no one here will ever name their child Jabez hoy por lo menos aprendí que mis hijos no se pueden llamar Jabez nunca and today we're going to learn not to name our children Jabez y la mamá tomó esa mala decisión and the mom made a bad decision porque siempre le iba a ser recordado como que el problemático why because he was always going to be recognized as the one who caused problems el que causa dolor el que desde sus principios desde que vino al mundo traía dolor desde que nació es el que causa dolor that's the one that's the one who that's the one who causes pain le pasó algo a una cabra una oveja Jabez tiene la culpa something might have happened to a sheep or a cow that they had oh it was Jabez's fault le pasó algo a la tienda acuérdese que vivían en tiendas Jabez tiene que haber tirado una piedra algo porque Jabez es el que causa dolor oh maybe something happened to the house oh it was Jabez's fault why because he's the one who causes pain y escúcheme ahora jóvenes generalmente muchas veces nuestros padres no toman la mejor decisión acerca de nosotros and teenagers listen to me sometimes the parents might not make the best decision towards us hay veces no porque sean malos it's not because you know they're mean porque nadie nos enseña a ser padres it's why because no one teaches us how to be parents o porque no conocían la palabra de Dios or because they didn't us parents didn't know the word pero usted no puede pasar el resto de su vida culpando a su papá y a su mamá but you cannot spend the rest of your life being angry at your parents blaming them a pesar de esa mala decisión que hizo la mamá de Javes sobre él even though the bad decision that Jabez's mom did towards him porque hay malas decisiones que nuestros padres han hecho sobre nosotros que van a ir con nosotros toda la vida because there are certain things that our parents did towards us that we're going to carry for the rest of our lives ese nombre iba a ir con Javes por siempre that name was going to go with him everywhere he went y hay cosas que tus padres han hecho decisiones que tomaron cuando tú no podías ni siquiera hablar and there's decisions that your parents have made that you couldn't have done nothing you maybe couldn't even speak que te han causado problemas a ti toda la vida that have caused you problems your whole life que te siguen causando problemas en el presente that they still to this day keep causing you problems que te van a seguir causando problemas that they're going to continue to keep causing you problems y que tal vez te van a causar problemas mientras estés vivo and maybe it's going to continue like that until you're still living pero Javes dijo yo voy a ser más ilustre que todos mis hermanos he said I will be more honorable than my brothers so en otras palabras es tu decisión in other words it's your decision donde tú quieres llegar número uno first thing where you want to get to tú quieres seguir arrastrando tu pasado a tu presente y a tu futuro do you want to keep dragging along your past to your present and your present to your future o quieres ser más ilustre que tus hermanos or do you want to be more honorable than your brothers él tenía esas dos decisiones Javes had two decisions and I'm sure with that name that he had he had a lot of bullying in school it was the one that had all the blame ok sin embargo Javes dijo sabes que mi pasado me vale la decisión que hizo mi madre la decisión que hizo mi padre a mí me vale ahora yo tengo decisión y yo puedo escoger and what did Javes do he said the decisions that my parents made I don't care I decide that I'm going to be different ¿cuántos quieren hacer esa decisión? and how many of us today want to make that decision porque tú puedes pasar con el padre a tu papá a tu mamá al tío a la abuela a todo el mundo el resto de tu vida because you can continue to keep blaming your mom your dad your grandparents Trump whoever it is the rest of your life ok pero ok la decisión va ser siempre tuya but the decision will always be yours tal vez tú digas no te bueno pero es que Javes tal vez tenía algo extraordinario porque Dios habló bien de él and you can ask yourself no it's because J-Best you know maybe he had something extraordinary because God talks about him great pero déjame decirte una cosa tú puedes decir yo no tengo nada extraordinario and you can say there's nothing good about me I don't have anything good you might say I look at myself in the mirror and I'm ugly but not here and I'm saying the truth ok or you might say it's because I'm not smart enough maybe I'm not the most intelligent in my class at home and at work I don't even know why I get paid pero sabes déjame decirte una cosa en Dios llevas ventaja but let me tell you something in God you are forward you are more vamos a primera corintios uno veintisiete veintinueve ya casi terminamos porque era dedicada a los jóvenes y a los jóvenes no les gusta mucho rato mucho las predicaciones largas o si les gusta a los de otra iglesia a los de aquí les encantan las predicaciones largas primera corintios uno veintisiete al veintinueve dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios aquí lo está diciendo que Pablo no todos son sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles ok sino que lo necio del mundo cuantos necios hay nadie me levante la mano eso es entre usted y Dios y sus papás que ellos saben ok dice sino que lo más necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado se acuerda como sabes escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es a fin que nadie se jacte en su presencia bendito sea el Señor en Cristo llevamos que ventaja verdad así es que si usted no es sabio si usted no es noble si no es el más inteligente si no es el más cute de la escuela todavía llega más ventaja en el Señor Dios te ayude Jenny sigue so even if you're not you may not be the smartest you may not be the most intelligent you may think that you're ugly no but in God we are more in God we are forward en el Señor vamos a 1 Corintios 9 1 27 29 se los puedes leer Jenny but God chose the foolish things of the world to shame the wise God chose the weak things of the world to shame the strong God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nuffly the things that are so that no one may boast before him Javes a pesar de todas las circunstancias negativas de su vida él decidió ser que diferente ser mejor y hasta cambiar completamente so Jabez no matter of the situations the name that he had he made a decision to be different and to do better things tú puedes venir y contarme todas las cosas tristes que han pasado you can come and tell me all the sad things that happened to you throughout your life y no te voy a decir que no me duelan nos vamos a doler contigo vamos a llorar pero hay un tiempo de llorar pero el futuro hay es diferente al pasado en Dios tú puedes tener un mejor futuro que lo que has tenido en el pasado and I will listen to you and we can hurt together you can cry all you have to but you need to let it go you can't let that keep going to your future because with God many things can come new things imagínese que Dios diga y este fue el más ilustre de la iglesia y este fue el más ilustre de sus hermanos and imagine just for God to say about you this one was the most honorable of all his brothers piensa cuántos familiares tienen ustedes aquí en México en Costa Rica cuántos familiares tienen just imagine of all your family members that you have here Mexico and in any other country no me den números que me asustan don't give me numbers because then I'll get scared que Dios diga de usted como dijo de Javes fue el más ilustre entre todos and imagine for God to say that he was the most honorable out of all his brothers Javes hizo dos únicas cosas que ya vamos para allá al verso 10 and we're going to see here in verse 10 two things that J-Bass did donde estábamos en primera de crónicas 4 9 y 10 se acuerdan donde empezamos ahí vamos a ver que fueron las dos cosas que hizo Javes ok para que todo su presente y su futuro cambiara and we're going to see here in verse 10 what are the two things that J-Bass did in order for his present and his future to change dice el verso 10 e invocó Jabez al Dios de Israel e invocó quiere decir y oró Jabez the first thing J-Bass cried out to the God of Israel dice e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición oh that you would bless me y ensancharas mi territorio and enlarge my territory si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal let your hand be with me and keep me from harm para que no me dañe so that they will not harm me fueron tres cositas nada más que pidió ok it was three things that he asked for que hizo primero oró se volvió a Dios encima de todas sus circunstancias él se volvió a Dios what was the first thing that he did he turned to God he prayed no encontramos que dice y Jabez lloraba por las esquinas de todas las tiendas we don't find here that it says that Jabez was crying throughout all the streets porque decía porque le decían el que produce dolor because he was called oh the one who causes pain vemos que ni siquiera su padre es mencionado pero su padre de los cielos dice que él fue el más ilustre pero su padre de los cielos dice que él fue el más ilustre que tú prefieres what do you prefer hay algunos que tienen papá, mamá, tíos, abuelos y viven sufriendo y dicen mejor no tuviera there is some who have a whole bunch of family members and they're over here suffering ok entonces olvídate si fue papá si fue mamá si vino si me dañó si no está si no estuvo si no vino al cumpleaños si no vino a la graduación yo decidido ser el más ilustre no importa donde esté si se lo tragó la tierra si no sé cómo se llama a mí no me interesa a mí me interesa que yo soy voy a ser el más ilustre y a mí me interesa lo que Dios va a decir de mí nada más es lo único que me interesa so forget about him forget about her the grandma the dad the mom who left who didn't come to the birthday party who didn't talk to you who didn't call you forget about it you just want to know and be recognized by God as the most honorable Javes dijo yo voy a orar yo voy a invocar al Dios de los cielos what did Jabez said he said I will pray I'm going to cry out to the Lord of Israel the Lord in the heaven y él dijo a pesar de todo lo que me pasa y lo que está en mi vida y en mi alrededor y en mi pasado he said no matter the situation that I am living now my past my present si me bendijeres Dios si me dieres bendición God if only you blessed me si tan solo me bendijeres if only you blessed me usted sabe lo que es pedir bendición do you know what it is to ask for blessings cuando usted pide bendición usted pide todo todo el paquete completo la bendición es lo más grande que puede existir sobre el ser humano when you ask for blessing you're asking for everything that's the biggest thing a human being can ask for Genesis dice que el Señor nos bendijo con toda bendición en los cielos y en la tierra Genesis says that the Lord blessed us with everything here on earth as it is in heaven así es que usted puede pedir señoras que esa bendición se manifieste en mi vida so you can pray and ask the Lord God make those blessings manifest in my life ok no está llorando mi papá no vino cuando yo me dieron el diploma del kinder ah que triste pero no te puedes quedar ahí you can't continue to cry and say oh it's because my dad didn't come to my graduation when I was in kindergarten you it's you can't stay there ok tú tienes que moverte de ahí you need to move forward después le va a dar el vergüenza later on he's the one who's going to feel embarrassed ok pero tú como sabes vas a ser el más ilustre but you like Jabez will be the most honorable ok dice si me dieres bendición cuando nosotros podemos agarrar el paquete la bendición de Dios ah usted no va a tener manera de esconder que usted es bendecido it says if you give me blessing when you have all those blessings you will not be able to hide the blessings God is giving you la bendición no se puede esconder you cannot hide the blessing it's going to be shown it's going to be known es más de un carro del año it's more than just having a car 2020 car 2021 car ok es más que tener dinero it's more than having money es más que tener los tenis de 300 dólares que son feos por cierto it's more than having those 300 dollars tennis shoes sneakers aquí los muchachos son humildes here it doesn't happen here ok la bendición es mucho más que eso having blessings is more than just that es que todo lo que tú haces y te propones prospera it's that everything you do will prosper se acuerdan la historia de José dice que Dios José estaba bendecido y aún en la cárcel prosperaba todo lo que José hacía aún en la cárcel era bendecido it's like Joseph even when he was in jail he was prosperous everything that he did prospered ok dije que era cortito verdad ah pero no me diga que no está bueno ok si me dieras bendición esa fue la oración de Javes usted se puede aprender esas tres cosas para orarlas no religiosamente sino de tu corazón so you can learn these three things and you can pray them not for it to be religious but from your heart no me lo voy a aprender así palabra por palabra no no pero si todos los días usted levanta el Señor y dice bendíceme Señor bendíceme que hoy en mi trabajo sea el mejor bendíceme Señor que hoy en la escuela pueda entender todo bendíceme que sea el mejor hijo bendíceme que sea el mejor joven de la iglesia ok yo te digo a ti donde tú vas a llegar I'm not asking you to learn this prayer word by word it's for you to wake up in the morning and say God bless me today in this day God bless me at my job today bless me in school and we will talk in six months and see where you're at then dice y ensanchares mi territorio and enlarge my territory eso pueden ser demasiadas cosas and this can mean a lot of things para nosotros ensanchar el territorio para el ministerio es que mudarnos a otro sitio y que vengan más almas for us as a church enlarging our territory means going somewhere else getting a building al joven puede ser graduarse ir a ir a college y graduarse tener una carrera for you as a teenager it can be going to college having a a career llegar a ser una persona de bendición que tú puedas servirle de bendición a otro it's for you to become a blessing so you can bless someone else eso es ensanchar mi territorio que no sea solo para mí que yo tenga tanta bendición y mi territorio esté tan ensanchado que yo tenga que compartir con los demás it can be enlarging my territory that I can have so much that I'm able to bless someone else y no se se olvide pedir por la protección de cada día and then the last thing don't forget to ask for protection daily y me cuidares que nada me dañe and that you will keep me so that nothing so that nothing will harm me porque cuando viene la bendición viene la fama viene el dinero because when you get the blessing the money comes the fame comes vienen las muchachas the girlfriends van a venir muchas muchachas the lot of girls a lot of guys van a venir muchachos the boys ok detrás de la bendición they're going to come after the blessing pero tienes que pedir que nada me dañe but you have to ask that nothing will harm you entonces el señor dice te va a otorgar los deseos de tu corazón and then after God will grant you your request hay veces el señor no nos entrega los deseos de nuestro corazón porque porque nos va a dañar and sometimes God doesn't give us the desires of our heart why because it will harm us Dios tiene que ser primero que ese deseo de tu corazón God has to be first in your life and that desire of your heart tú quieres ser como Ronaldinho como como se llama el otro este Messi tú quieres ser Messi you want to be a famous soccer player Dios tiene que ser primero God has to be in your heart first Dios tiene que ser primero en tu corazón God has to be first in your heart de los demás no se mucho pero de este yo se lo que él quiere ok entonces tú quieres eso Dios tiene que ser primero el deseo por Dios tiene que estar vivo en mi corazón dice a Javis que se volvió a Dios y que invocó a Dios so what does it say that Javis cried out to the Lord of Israel what do we have to do we have to go back to God ya no culpes al maestro ya no culpes al idioma que no entiendo el inglés ya no estés culpando a nada ni a nadie decidete hacer el más ilustre stop finding any excuse anyone to blame stop it it's time to be the most honorable yo sé que todos ustedes tienen buenos deseos en su corazón Salmo 24 and I know everyone here has good desires in their heart cuantos quieren que el Señor les dé esos deseos de su corazón and how many how many of us want those desires todos yo también aunque esté más viejita pero yo también tengo muchos deseos we all want those desires that are in our heart dice te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todos tus todos tu consejo may he give you the desire of your heart and make all your plans succeed Dios no está en contra de tus deseos muchachos teenagers God is not against your desires la mayoría de los teenagers quieren ser millonarios most of the teenagers want to be millionaires one day o los de aquí no or not the ones from here yes aquí hay uno que dijo que sí tú yes dos no quieres ser millonario sí tres tenemos tres millonarios en la iglesia we have three millionaires in the church tú más o menos no no quieres dinero más o menos ok quién te va a pagar las uñas nenas si no hay dinero esas uñas hermosas quién te las va a pagar más todos los que están allá en el otro lado ok cuántos la mayoría de los teenagers ahora quieren ser millonarios es ok dice que Dios quiere darte los deseos de tu corazón most of the teenagers nowadays want to be millionaires and that's ok because the word says that God wants to give you the desires of your heart ok hay unos que no les interesa mucho el dinero pero les gustan las uñas así largototas yeah there's some who don't want to be millionaires but have very long nails and they're super pretty yeah entonces dice que Dios no está en desacuerdo con los deseos de tu corazón and God is not against our desires of our heart sea joven usted o sea adulto o sea Dios quiere darte esos deseos whether you're a teenager or already an adult God wants to give us the desires of our heart pero tienes que volverte a Dios but we have to go back to God hay un libro de estos dos versículos hay libros completos de esta oración and there's actually books from just these two verses y dice que Dios le dio a Jabez todo todo lo que pidió and then in those books it says that the Lord gave Jabez everything that he wanted hoy yo amaneci diciéndole Señor si me bendijeres Padre and today I woke up telling the Lord oh if only you blessed me si ensancharas mi territorio y se me viene a la mente todo lo que quiero hacer and if you enlarged my territory and everything comes to my mind that I want con el ministerio with the church y me cuidaras que el diablo feo o malo no me dañe and that you would harm me that you would protect me and no harm would come towards me que no me dañe la bendición for the blessing not to harm me porque tú sabes a cuántas personas la bendición de Dios los daña porque tú sabes cuántas personas de Dios los daña si no fuera así hoy tendríamos el triple gente aquí porque si no this place would be filled ok dije que iba a ser breve verdad mis hijos creo que está suficiente cuántos se quieren aprender buscan el libro no sé si está en inglés donde él dice que él con un grupo de jóvenes oró esta oración so there's a book that you can look for that with a group of teenagers this prayer was prayed y tiene muchos testimonios de lo que Dios ha venido haciendo en su vida y en la vida de esos jóvenes desde que todos estos jóvenes empezaron a creer y orar la esta oración and it has a lot of testimonios of the teenagers who started praying these verses and believing in these verses y da el testimonio de como dos jóvenes and it gives the testimony of two teenagers él dio la predicación esta como en un grupo como dino cien jóvenes and the preacher gave the sermon it was like a lot of people like 200 y dos jóvenes pusieron atención y le creyeron and two teenagers were listening and they believed God y esos dos jóvenes revolucionaron los jóvenes creo que fue en Jamaica and these two teenagers went to Jamaica and helped siendo de high school sin dinero you know they were high schoolers without money tuvieron hasta avionetas a disposición de ellos and they even had jets you know that were available to them porque creyeron a Dios why? because they believed in God porque creyeron que Dios los podía bendecir because they believed that God could prosper y lo que Dios puso en el corazón de ellos el Señor se los concedió and what God put in their heart God gave them el libro está tremendo así es que busquenlo es chiquito the book is awesome so I encourage you to look for it no les voy a decir a qué hora me acosté oyéndolo I'm going to tell you what time I fell asleep listening to it pero ahí el Señor empezó a darme y dije yo ahora a escribirle a los jóvenes a motivarlos a decirles si se puede si pidas bendición si te vuelves a Dios si te olvidas de lo feo de lo triste de lo malo si se puede si se puede hay cosas que hay que arreglar hay cosas que hay que pedir perdón y si no te han abusado olvídate de lo demás sigue para adelante and that's when the Lord started talking to me and I was like I have to preach this to our teenagers that it's okay the pain you have to let go of the pain that you can do it that God will give you the desires of your heart y no estoy tratando de minimizar el dolor de cada uno and I'm not trying to minimize or say that your pain doesn't matter okay si importa it does matter pero te ha dolido ya por 12, 13, 15, 20 años but that hurt you have been carrying it for 15, 12, 16, 17 years tú vas a dejar que eso te siga doliendo todo el resto de tu vida are you gonna let that pain to continue for the rest of your life no verdad que no no right si hay algo que arreglar arreglalo if there's something that you need to fix fix it okay arreglalo si le tienes que pedir perdón a alguien si tienes que decirle mira eres el peor papá del mundo así lo siento y yo te perdono es okay díceselo okay me abusaste me hiciste esto y esto y esto te puedo acusar pero he decidido perdonarte pero quiero que fulano fulano y fulano lo sepan okay pero decido perdonarte y sigo para adelante fix the problem that it is maybe you have to apologize to someone or maybe you have to tell your father you know what you were the worst dad this is how I feel but I decide that I'm gonna forgive you today if someone abused you you tell them I forgive you even though I should you know tell someone else tell the authorities but fix the situations that you have to fix y si tienes que poner a alguien en la cárcel ponlo y sigue para adelante sé después de eso el más ilustre and if you have to put someone you know let the authorities know go ahead and do it yeah porque yo no sé quien me va a escuchar because I'm not I don't know who's gonna listen and I don't want any teenager that is being sexually abused to think that they have to deal with it no if you have to speak up speak up and after you have fixed the situation and you have let it go ask God for the blessing ok ok vamos a dejar vamos a 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 amen so we know that God wants to give you the desires of your heart amen ahora los jóvenes pueden ir allá con con Mayrita y nosotros vamos a seguir orando a menos que los jóvenes se quieran quedar aquí orando con nosotros veanlos como van rapiditos para afuera van a pero es que dicen con suéter sin suéter como sea vámonos vámonos para afuera este ellos van allá a seguir el proyecto que tienen con con Mayra para afuera